He pasado tanto tiempo sin saber de ti He corrido los caminos sin estar en ti Que solo que estuve y que he abandonado Por no recostarme en los brazos que siempre esperaron por mi Y al fin lo aprendí He querido en un segundo mil cosas vivir No sabía que la vida se me iba así Ahora yo vivo Ahora yo sueño Ahora sonrío en los brazos que siempre esperaron por mi Y al fin lo aprendí Luego una vida nueva comenzó en mi Vi nacer un mundo nuevo que antes nunca vi Lloré de alegría Y mi corazón Se rindió por fin en los brazos que siempre esperaron por mi Y al fin aprendí Como las aves que vuelan así de feliz Soy yo Las corrientes de aguas vivas pasan por mi corazón Te pido que vengas Aquí junto a mi Para que te abracen los brazos que siempre esperaron por ti Para ser feliz Para ser feliz Con él hasta el fin Para ser feliz Con el Señor Con el Señor Para ser feliz Con el Señor Con el atal...